Esta semana llega una aventura inédita para toda la familia, repleta de emociones. Un nuevo año comienza en septiembre para inaugurar la temporada de celebraciones. La frescura de la primavera y la dulzura de la manzana con miel son la combinación perfecta para dar inicio a la flamante edición número 5.783 del Calendario Hebreo. Más encuentros, nuevos vínculos, grandes aprendizajes y mucha convivencia son los deseos de las comunidades judías de Latinoamérica en este Rosh Hashanah para toda la humanidad. 5.783. Nuevas oportunidades. Estreno 25 de septiembre. Congreso Judío Latinoamericano. Somos las Comunidades Judías de Latinoamérica.